¿Cómo están amigos de Colecciones Raras? Bueno, el día de hoy se cumplen los 77 años del Sindicato de Artistas Interpretes del Perú y después de una pandemia muy larga, nos han invitado a los artistas a participar así que les voy a mostrar un poquito para que la pasen bien, ¿ok? ¿Está Carlos? Rabines, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, acá está. Raúl Berción, un saludo para Colecciones Raras. Un saludito a Joao, para ti. Muy bien. Un abrazo fuerte. Excelente. No te olvides de pasarle la prisión a tus hijos. Muy bien. Y bueno, todos los artistas... Y el chico que la pasamos ahora aquí a la mesa, un saludito cariñoso. Bueno, los 77 años del Sindicato de Artistas Interpretes del Perú. Están cantando al fondo, miren qué bonito, ¿verdad? Dos, seis. Bueno, a seguir celebrando. Seguimos la fiesta. Saludos a todos.